Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos una vez más como todos los viernes. Hoy estoy entrando tarde, lo confieso que tuve una equivocación y ya estaba yo muy inspirada platicando y resulta que en lugar de entrar a YouTube, entré a un grupo de Facebook que se llama Hagamos Cerveza y yo bien inspirada platicé, platicé y veía y dije, ah, creo que nadie quiere entrar hoy, se me hizo raro y me estaba esforzando demasiado, pero ya a las 500 me quedé pensando, dije, si habré entrado a mi canal de YouTube, pues no, no era el canal. Entonces, una disculpa si alguien de ustedes estaba esperando el video a las 5 en punto, ya estoy aquí. Hoy vengo a resolver dudas, vengo a platicar con ustedes, vengo para que platiquemos sobre el video de la semana pasada. No sé cuántas personas hayan alcanzado a ver el video. Una disculpa, tenía el celular, entonces ya se alcanzó a escuchar todo. Tenemos a Diego Boatman, buenas tardes, buenas tardes, Diego, saludos, bienvenido. Sergio Farías Carrasco, hola. Hola, Sergio, buenas tardes, bienvenido. Darío Leiva, ¿cómo estás? Saludos desde Río Gallegos. Río Gallegos, ¿dónde es? Darío, bienvenido, hola. Tenemos a Antonio Takumi, hola. Saludos, Antonio, que estés muy bien. Yehu Mora, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Saludos, Yehu. Productos Romero, buenas tardes. Gracias, Productos Romero. Bueno, no sé cómo te llames porque te presentas como un negocio, entonces pues te saludo como Productos Romero. Mateo Garduño, buenas tardes, Mateo, ¿cómo estás? Ignacio Reinhold Yazle, desde Argentina, Salta. Saludos hasta Argentina, gracias por estarnos viendo desde tan lejos. Ojalá algún día me toque andar por allá y conocer tu país porque he escuchado muy buenas referencias de Argentina. James P., buenas tardes desde Bogotá, saludos a los compañeros que nos ven allá en Bogotá, Colombia. Muy bonito lugar, muy cálida la gente de Bogotá. Yo he ido dos veces a Bogotá y he estado muy feliz. De hecho, cuando voy a Colombia yo no siento que salgo de México. Digo Colombia porque pues es el único lugar que he ido ahorita por el momento. Espero visitar después más lugares, ¿no? Así fuera de México. Ah, nos dice Darío Leiva que es en el sur de Argentina. Ándale, algo lejos. Ángel Mejía, hola, buenas tardes, saludos desde Cuernavaca. Saludos, Ángel, bienvenido. Producto Reyes. Ok, Reyes, gracias, ya sabemos tu nombre. Gracias, Reyes. Daniel Pech Rivas, saludos. ¿Desde dónde nos saludas, Daniel? Producto Romero, soy apicultor y hago cerveza con miel. Oye, Reyes, si no has pensado en hacer hidromiel o ya has elaborado hidromiel, ahorita está el boom y hay hidromiel por todas partes. Creo que sería una buena opción ya que eres apicultor y puedes dominar el conocimiento sobre las mieles. Entonces, yo hago hidromiel, pero no así tan profesional o para venderlo, es más que aquí para consumo local. Víctor Bustamante Mendoza, buenas tardes. ¿Desde dónde nos saludas, Víctor? Buenas tardes. Daniel Pech Rivas nos saluda desde Mérida, Yucatán. Escucho la palabra Mérida y me acuerdo las marquesitas. Ay, ya me dio hambre. ¿Qué tal las marquesitas por allá? No las he probado, pero dicen que están espectaculares. Pancho Vaca, saludos desde Ecuador. Saludos, Pancho, bienvenido. Gisela, Janet, Huaco, Carvajal. Saludos desde Puno, Juliaca, Perú. Saludos hasta Perú, amiga. Muchas gracias por ver el canal. Víctor Bustamante Mendoza nos saluda desde Perú. Chiclayo también. Saludos a nuestros compañeros que nos ven desde Perú. Mateo Garduño nos pregunta, ¿recomienda los fermentadores cónicos fast ferment? Bien, si vas a empezar y te vas a dedicar a hacer cerveza de manera esporádica, sí, sí te lo recomiendo. A mí no me gusta mucho el plástico, sí, para ser honesta, pero sé que es un plástico especial el que utilizan y de batalla cuando vas empezando está bien, ¿ok? Ya si en una de esas creces, ya te diría que los consiguieras de acero inoxidable o de vidrio en su defecto. Productos Romero nos dice que sí. Recomiendo a los fermentadores. Dice que sí hace hidromiel. Uy, excelente. Tengo un grupo de hidromiel de WhatsApp, Reyes, por si te interesa entrar. Estamos varios productores de toda la República Mexicana. Hay compañeros de Perú de varias partes, por si te interesa. Escríbeme aparte. Tengo esa novedad, muchachos. Cuando se metan a mi canal, en la pantalla principal, viene un botón que dice donaciones. No le hagan mucho caso. Ahorita les cuento la historia de por qué puse ese botón. Y hay otros a un lado de mis redes sociales. Entonces, ya les va a ser más fácil que estar esperando el video para ver a qué hora les digo dónde están las redes sociales. Ahí viene uno de Facebook. Ahí te puedes meter. Me puedes mandar un mensaje directo y ya te paso mi WhatsApp para agregarte al grupo de productores de hidromiel en caso de que te interese. A ver, Abad Cárdenas nos saluda desde Tijuana. Gracias, Abad. Gracias. Gracias, Cristian Jesús Jacobo Cornejo. Saludos desde Guadalajara. Saludos. Vivimos en la misma ciudad. Yo creo que tal vez en una oportunidad nos toque vernos por acá. Yehu Mora. Saludos desde Papantla, Veracruz. Veracruz tampoco conozco, pero es uno de los lugares que tengo idea de ir algún día. Te enviaré miel para que pruebes. Pues, excelente. ¿Qué variedades de miel tienes? Porque también hago bragot. Y lo que he probado hasta ahorita, pues, es la miel multifloral, la miel de mezquite, miel de alfalfa y miel mantequilla. Arte Crea. Saludos. Siguiéndote como siempre, hacemos la cerveza. Excelente. Me cuentan cómo les fue. Mario, gracias. Prisia Maya. Saludos desde Yucatán. Saludos, Prisia. Bienvenida. Leandro de Gregorio, desde Argentina. Gracias, Leandro. Muchos saludos hasta Argentina. Rodolfo García. ¿Cuál es el precio del hidromiel? Del que hace cada productor, creo que anda como entre 40 y 50 pesos, dependiendo la botella. Si me preguntas el que yo hago aquí, creo que anda entre 40 y 50 pesos, dependiendo la variedad de miel y el estilo. Yo creo que tendrían que escribirme aparte para yo explicarles cómo se maneja cada uno de los hidromieles que tenemos. Luis Adrián Guzmán Soria. Saludos desde Morelia, Michoacán. Muy bonito lugar, Morelia. Gracias. Carlos Ortiz Fonseca. Saludos acá al tanto de tus publicaciones. Gracias, Carlos. Bienvenido. Jairo. Saludos desde Hidalgo. Saludos, Jairo. Bienvenido. Buenas tardes. Bueno, ya después de la alegre recepción que acabo de tener, o el alegre recibimiento, quiero preguntarles, a ustedes que estuvieron la semana pasada viendo el video con los compañeros de Birdmaner, cómo se les hizo el equipo, qué les pareció, ¿sí? ¿Tuvieron alguna duda? ¿Cuáles fueron sus impresiones? Alejandro Rodríguez García nos saluda desde Gran Canaria. Dice, hacer hipas de 11 de alcohol por volumen, suelo meter 300 gramos de malta por litro, pero me llega a 11 con 90 minutos de hervido. ¿Cuándo y cuánto azúcar podría meter para llegar? Bueno, primero que nada, pues gracias, Alejandro. Sé que en Gran Canaria ahorita ya es de noche. Probablemente, pues, hasta te estés desvelando por estar viendo el video. Muchas gracias por estarnos viendo. Y yo, ¿qué hago cuando quiero subir la densidad en el hervido? Empiezo a agregar los azúcares adicionales. No sé si vayas a agregar dextrosa o extracto de malta. Y empiezo a medir densidad hasta que llego a la que yo deseo. Así como si te ponle tanto, no. Yo más bien estoy, saque y saque muestras de muestras hasta que ya alcance la densidad que yo estoy esperando. Yehumora, viviendo en una zona muy calurosa, ¿qué levaduras son las que más recomiendas? Ok, hay una levadura que ahorita aquí es el boom, por lo menos aquí en Guadalajara. Se llama Fussbake de Lallman, Laboratorios Lallman. Esta levadura fermenta de 25 a 40 grados Celsius. O sea, es la parte alegre. La parte no tan alegre es que te da notas cítricas a naranja, mango, maracuyá. Y, por ejemplo, en un stout, con esas notas, pues no es muy agradable. A lo mejor te puede quedar para cervezas claras o estilos americanos que se caracterizan. Porque en el dry hopping o los lúpulos que se utilizan, pues tienden a tener esas notas cítricas y tropicales. Entonces, Fussbake te sirve para esas temperaturas, pero no con todos los estilos es muy recomendable por los sabores que pueda tener. José Crespin, saludos desde El Salvador. Saludos, José. Bienvenido. Gracias por estar sintonizando o viendo más bien este canal. José Crespin, gracias por responder. Las consultorías aún de videos anteriores. Hago lo que puedo, muchachos. De verdad, a veces se me junta el trabajo en todas partes y no alcanzo. O tardo varios días o a veces hasta meses porque de repente se me cuelan los mensajes y ya no los veo. Pero lo que alcance a contestarlas, créanme que es con gusto. Alejandro Rodríguez García, por cierto, hoy no tienes ayudante. Perdón, colaboradores. Ah, sí. No, hoy tengo aquí dos ayudantes estrellas. Pero hoy no estamos haciendo muchas cosas. Ellas hacen hidromiel. Son dos niñas. Chicas, vengan que las quieren ver. Se las voy a presentar. Digo, ya que estamos así en confianza platicando, ellas son mis colegas, son mis jóvenes paraguans. Ok, ella es Alaya. Preséntate, mamá. Hola. Sí, toda greñuda. Perdón, no se alcanzó a peinar. Ya, váyase para allá. Vente para acá. Y ella es la otra ayudante. No, perdón. Colaboradora, colega. Ahorita también les digo el porqué de lo estoy diciendo así. Ven. A ver, asoma. Ella es de Ainara. Saluda, Ainara. Ya, que te vaya bien. Bueno, son mis hijas. Bueno, quien ya me conoce aquí en Guadalajara, pues ya mis hijos están entrando y ya tienen una edad en la que, pues son inquietos y para que no estén ahí en el ocio, pues a las niñas las puse a hacer hidromiel. Entonces, del hidromiel que hacemos, una gran parte lo hacen las dos niñas. Y hasta eso hemos tenido buenos resultados. Sí, agarra agua. Perdón. Y las cervezas ya las hace mi hijo, que es Enrique, ya lo han de haber visto. El porqué remarco lo de ayudante, colaborador, fue que en un video que hice hace muchos años, que fue para una tesista, fue una tesis que dirigí de una universidad para que mi compañera del trabajo se titulara de químico-farmacobiólogo. En el video yo dije, miren, muchachos, ella es mi ayudante. Uy, no, se me ofendió una persona, me dio una cátedra de educación, que estaba muy mal, que yo dijera que era mi ayudante, que eso no era ético. No, me dijo casi, casi hasta de qué me iba a morir. Entonces, me quedé pensando, pero pues es que en realidad me está ayudando, es mi ayudante. O sea, no le encontré la ofensa por ninguna parte, pero pues esa persona se me ofendió y pues ya, ya pues qué haces. Ahorita las generaciones están muy sensibles. Entonces, hay que cuidar mucho que se habla, porque a lo mejor a mi colaboradora no le ofendió, pero le ofendió a otra gente que estaba viendo. Al igual al botón de donaciones que ven al inicio de mi canal, también puede ser que alguien diga, él me está pidiendo dinero. No estoy pidiendo dinero. Ya saben que todo lo que hago lo comparto con mucho gusto. Pero es porque una persona que he estado tratando mucho, ya mucho tiempo por este medio que es de otro país, me dijo que por qué no ponía un botón de donaciones, que quería arredituarme lo que se había ahorrado de dinero en pérdidas, bla, bla, bla. Y pues le dije que no, que no, pues que así estaba bien. O sea, que lo hace uno con gusto. Y el señor insistió mucho en retribuir, ¿no? Dije, bueno, entonces puse el botoncito por esa persona. Que de hecho sí se hizo la donación, ya agradecí. Bueno, ya lo vi por fuera. Y ahí quedó el botón. Le prometí que no lo iba a quitar porque sí me dijo, no lo quites. Y dije, bueno, si alguien algún día me quiere donar algo, pues qué bueno, si no, pues no hay problema. Yo de todas maneras comparto con mucho gusto. Entonces, esas son las cosas que han pasado. Voy a revisar ya los comentarios, ya regresando al tema. José Crespín, en internet he encontrado información de cálculos y me he hecho de teorías que pienso poner en práctica para hacer un poco de drive stout. Una duda es cuánto al azúcar para fermentar. José, muchas veces la teoría o los cálculos o los libros o todo lo que tú veas te va a decir ciertas cosas, pero la verdad, básate mucho en la práctica, en lo que a ti te funcione, en lo que a ti te te pase cuando estés haciendo cerveza. A mí me dio por leer muchos libros en su entonces. Y aquí, ¿qué pasa? Que cuando ya llegaba a la parte práctica, pues no me concordaba con lo que hacían los libros. Y ya después, reflexionando, yo veía y dije, ok, el autor del libro está a otra altura, a otro nivel del que yo estoy, de altura, ¿no? A lo mejor, no sé, estaba a nivel del mar, o sea, estaba en otro lado. La malta que uso no es la misma que yo estoy usando. No es la misma agua, o sea, no son las mismas cosas. Yo creo que para que te salga como dice ese libro, donde tú lo lees, tienes que hacer exactamente o usar exactamente lo que dice el libro. Por eso hago mucho énfasis y que practiquen, practiquen. En teoría, lo que te dicen los libros, por ejemplo, de azúcar, te dice que utilices la relación para carbonatar de 5 a 7 gramos, ¿sí? Porque está el rango, depende de dónde estés. Aquí en Guadalajara tenemos, no sé, una temperatura que te gusta, 26, 22 grados. A lo mejor en otra parte de la República Mexicana, llámese Chihuahua, están más abajo. Entonces, la tasa de carbonatación, pues, de los volúmenes de CO2 va a variar. Un poco, si quieres, pero va a variar. Si estás en Manzanillo, en Colima o en otro lugar muy cálido, también te va a variar. Entonces, como yo decirles medidas exactas, no me atrevo mucho. Siempre les digo, mejor practica y anota tus resultados. O sea, tú vas piloto y ya en base a tus resultados, tú ya vas ajustando tu receta. Porque también, dime a qué temperatura la hierbo. Déjala que hierva. Déjala hervir. Porque aquí en Guadalajara, a mí el mosto me hierve a 106 grados Celsius. Pero si lo hiervan en Puerto Vallarta, que es del mar, Mazatlán, en Chihuahua, no sé, en Perú, en Machu Picchu, les va a hervir a otra temperatura. Entonces, si yo te dije que la hiervas a 106 grados Celsius, me vas a decir que te estoy diciendo mentiras porque, pues, tú estás en otra parte y no va a ser igual. Entonces, lo que te puedo decir, pues, es eso. Lo que te dicen algunos libros. De dextrosa también es muy similar, de 5 a 7 gramos. De extracto de malta, yo uso de 8 a 11 gramos. O sea, uso un poco más. Pero todo es basado en mis resultados. Alejandro Rodríguez García, si me recomiendas dextrosa, pues, pruebo. 15 minutos antes de apagar fuego. Sí, con 15 minutos antes de apagar fuego. No sé qué otros azúcares tengas allá por Gran Canaria o qué otros azúcares te esté vendiendo Carmelo o González por allá. Pero también la misma azúcar de casa en pequeñas cantidades. Vas agregando, vas tomando densidad hasta alcanzar la que tú quieres. O no quieres perderle en cuanto a sabores extraños que se te puedan dar, agrega extracto de malta para incrementar la densidad. No sé si Carmelo tenga por allá en Gran Canaria. Gilberto Rivadeneira, hola, buenas tardes. Hola, Gilberto, buenas tardes. Bienvenido. Yo acabo de hacer una black kipa. Perfecto, Gilberto. ¿Qué tal te quedó la black kipa? ¿Qué nos puedes comentar de tu experiencia? José Crespín, la cantidad de azúcar que se calcula con ecuaciones me da un valor. La duda es que si ese total se reparte en el número de botellas a llenar, si se puede hacer una recopilación de ecuaciones. Yo, para evitarme tanto cálculo, tanta ecuación y tanta quebrada de cabeza, pues, han visto que, todo el azúcar lo agrego en un solo garrafón, lo revuelvo bien y ya está, ya homogenizado, ya lo reparto en las botellas. Si tú lo que quieres es ponerle azúcar a cada una de las botellas, entonces ya la relación que usas para, no sé, para los 19 litros lo dividas en 355 para que veas a cuánto, cuánto azúcar le tienes que poner a 355, si es tu botella de 355. Ok, José Crespín, para calcular valores de ingredientes. Una pregunta, José Crespín, ¿cuántos lotes llevas hechos? Sergio Farías Carrasco, consulta, hice una paylay, al embotellarla probé un poco y estaba un poco ácida, ¿crees que se habrá mal logrado? Híjole, Sergio, por lo regular cuando una cerveza te da un sabor ácido es contaminación, pero también necesitarías platicarnos qué lúpulos utilizaste, porque hay lúpulos que tienden a ser un poco cítricos, ¿sí? ¿Cómo era ese sabor ácido que probaste? ¿Te supo como yogur? ¿Como el yacul que toman los niños? ¿Te supo como limón? ¿Como si le hubieran exprimido un limón o te supo como vinagre? ¿Qué tipo de acidez captaste? Luis Lagunes, buena tarde. ¿Dónde puedo conseguir las fichas técnicas de los lúpulos? San Google, chicos. Te metes a San Google, le pones el nombre del lúpulo y aparece. Por lo regular, cada proveedor tiene la ficha del lúpulo para que tú sepas qué vas a esperar de ese lúpulo que te están vendiendo. Entonces, con quien te vende el lúpulo, si es que tiene página en internet, métete. De todas maneras, si trae la marca del lúpulo y él no te dice la ficha o qué trae o qué características, te metes a la página de donde proviene ese lúpulo y ahí viene toda la información. Daniel Jiménez. Hola, Elba. Mucho reconocimiento. Lo que haces es posible que hagas un video explicativo de todos los tipos de lúpulos, sus amargos y las procedencias. De hecho, ya tengo algunos videos de lúpulos. Tengo un apartado, no sé cómo se diga, una lista de reproducción que se llama el lúpulo y sus derivados. Si te metes ahí, te vas a dar cuenta que ya empecé a hacer recopilación de algunos lúpulos. De todos me parece muy difícil porque cada año salen nuevas especies, otras se descontinúan, pero estuve subiendo algunos lúpulos que son muy populares y lo que he visto que más se está consumiendo, por lo menos aquí en México. Pero sí creo que es buena idea. Igual cuando no tengo oportunidad de venir con ustedes un viernes, yo creo que puedo ponerme a recopilar información como lúpulos y subirla para que ustedes echen mano de ella. Manuel Alarcón, ¿cómo puede ser para agregar zumo de pétalos de rosa? OK, pues hay varias opciones para que lo hagas. Si estás dispuesto a experimentar, te voy a hacer varias recomendaciones, ¿sí? Así como yo decirte cuánto, cómo, dónde, etcétera, no porque nunca los he usado. Y como he comentado en videos anteriores, en edición de adjuntos no hay nada escrito, ¿sí? En ningún libro te dice, si vas a echar rosas, ponle tantas. No. Aquí, una, puedes hacer una infusión en alcohol como para extraer los aromáticos de las rosas. Puedes agregar los pétalos de rosa al final de la ebullición, ya cuando le apagas a tu olla. Puedes utilizar pétalos de rosa deshidratada. Igual, le apagas a la olla, pones los pétalos y la dejas, ay, perdón, la dejas fermentar con esos pétalos. Son esas 3 opciones. Yo te recomendaría que hicieras lotes pequeños para ver cuál de las 3 te resulta mejor. Porque, como les digo, en esto no hay nada escrito. Entonces, pues, prácticamente me pones a adivinar. Y si te digo algo mal y no te sale más bien más. Si es que elba me dijo mal, es que elba me inventó algo. Entonces, no te quiero inventar, más bien experimenta porque esto yo no lo he hecho. Si alguien de los compañeros que nos está viendo en este momento ya experimentó con pétalos de rosa, creo que estaría bien que nos dijera qué fue su experiencia. José Crespina, azúcar para carbonatar. OK. Las cantidades, José, varían de acuerdo al azúcar que vas a usar, ¿sí? Por lo regular, ya te dije, de 5 a 7 gramos si es azúcar estándar de mesa, de 8 a 11 gramos si es extracto de malta y si es dextrosa también es más o menos de 5 a 7 gramos, dependiendo tu área. Permítanme un momentito. Permítanme. Ah, ya. Debo ir. Tengo varias llamadas muy insistentes. Ya les estoy comentando a las personas que me están llamando que ahorita estoy ocupada, que no les puedo contestar. Sí, ahí se va la plática y estoy enterando a todo mundo de qué platico y ahorita no es momento de platicar con otras personas. Luis Adrián Guzmán Soria, ¿qué me recomiendas para poner las corcholatas a las botellas? Te recomiendo un colocador de corcholatas de banco. Déjame ver si lo puedo agarrar. Aquí tengo uno. Ay, es el que yo uso. Este, este de banco, ¿sí? Del que, ay, es que está muy, ¿lo ves? Este, lo pones en la mesa y le jalas y me gusta. Hay unos que son de tijera. Tijera, la verdad, por experiencia no me gusta. Para mi gusto son desechables. La tijera lo va a parte con tantito que se te mueva la botella y ya se te cayó. Por allá va a dar e hiciste un cochinero que ni te cuento. Aparte, esos te servirán a la mucho para uno o dos lotes y ya después no embuna bien la, esta cosita. Esta cosita tiende a hacerse así. Sí, se abre y ya no agarra bien la botella. Entonces, yo de los de tijera que parecen así como cangrejitos, no se los recomiendo. De banco. Cuestan más caros, pero te duran más. Yo con este que tengo aquí ya tengo un año. Sí, y es de batalla porque cada viernes, aunque sea lotecitos chiquitos, los hago. Cada sábado igual. Este, de menos cuatro cartones cada sábado, sí, sí, es este, sí le doy batalla. Manuel Alarcón. Quisiera agregar pétalos de rosa a mi cerveza. Manuel Alarcón, creo que ya contesté esa pregunta. Otra cosa, Manuel, te recomiendo que veas mis videos anteriores donde hablo de cerveza y adjuntos. Sí, en el de cerveza y adjuntos les expliqué cómo preparar la infusión para ponerla en la cerveza. Y hay otro video, el de White Stout, donde estoy haciendo paso a paso la adición de adjuntos. Si lo quieres ver así, de manera visual, de manera física, en ese video, yo me puse ahí a estarle agregando la cerveza, a estar homogenizando, a estar probando. Sí, ahí lo hice para que, es lo mismo si le agregas rosas, canela, chile, mole, etcétera. Entonces, te sugiero que te regreses a esos videos, que uno es el de adición de adjuntos en cerveza y el otro es de elaboración de cerveza con adjuntos. Si alguien por aquí de los compañeros que nos estaba viendo puede copiar el link del video y pegarlo aquí, se lo agradezco porque no me puedo salir. Oscar Rivera, mi nombre es Oscar, quiero conseguir una máquina para hacer cerveza. Oscar, te recomiendo que veas el video de Elba, colaboración con Beer Manner, ¿OK? Ellos hacen máquinas para hacer cerveza. Alejandro Herrera, hola, gusto en saludarte por Messenger, te comenté que quiero cocinar a una crema y me dijiste que podía agregar fécula de maíz. Ahora la pregunta es, ¿es la misma cantidad que en grano? No, ya leíste tu guía BJCP, ¿qué te dice? Vamos leyendo, BJCP, BJCP, a ver, ¿dónde la puse? Cremail, vamos viendo. A ver si nos dice de algún, tengo mucho que no hago crema y hace como unos 5 años que no hago. Se asciende en boca de ingredientes característicos. Ok, dice, American ingredients, los ingredientes americanos más comúnmente usados son malta de 6 o 2 hileras en combinación con, puede ser 2 hileras en combinación con 6 hileras de maltas norteamericanas. Adjuntos pueden incluir hasta 20% de maíz. Entonces, ya te dijo aquí la BJCP cuánto tiene, ya te di la respuesta, 20% de fécula de maíz. Saca ya tus cuentas de acuerdo a lo que vas a elaborar. En qué momento hay que leer sobre la gelatinización de adjuntos, ¿sí? Tienes que hacerlo en un cocedor aparte, así explicarlo ahorita está largo. Entonces, necesitas leer sobre la cocción de adjuntos, se hace en un cocedor aparte y aparte vas a macerar tu grano. Igual, me vuelves a escribir por el Facebook para terminar de tratar ese tema, ¿sale? Ya sé quién eres. Walter Vera. Hola, Elba. Saludos desde Paraguay. Mi consulta sería, ¿en qué estilos queda mejor la carbonatación natural? ¿En qué debo tener en cuenta? La carbonatación natural, mira, depende mucho. Si es para tu consumo personal, si a ti te gusta, si a tu público le gusta la carbonatación natural, déjala. En mi caso, yo siempre le digo a la gente que me va a comprar cerveza que es una carbonatación natural, que yo no acostumbro carbonatar forzadamente. Ahora bien, ¿quieres vender a tiendas allá al por mayor y el público al que vas es un poco quisquilloso con ver el sedimento de levadura? Bueno, entonces ya para ese público ya tienes que mejorar y estandarizar tus procesos. Pero en mi caso, por ejemplo, toda la gente que viene conmigo sabe que hago cerveza casera, sabe que las cervezas que se llevan de aquí las hice a mano, que son cervezas que hago en YouTube, que cuando no las hago en YouTube, las hago en un equipo chiquito que tengo aquí atrás. Entonces, todo lo que hago, pues prácticamente es de una manera muy rudimentaria esa mano y la gente ya espera ver el sedimento y ya sabe que es una carbonatación natural. Entonces, hay que ver qué público es al que estás dirigiéndote. Gilberto Rivadeneira, para la black hipo utilicé levadura S33 y sí me agradó el resultado. S33 es la que yo he visto que usan mucho para neipas. Entonces, me imagino que te quedó turbia. Alejandro Rodríguez García, Carmelo me vende hasta a la mamá si se la pido. Carmelo tiene de todo. En un año ha mejorado muchísimo la tienda. Ahora ha mejorado en precios, variedad y conocimientos. Pues, excelente. Salúdame mucho a Carmelo. Tengo ya tiempo que no sé de él. Y si Carmelo tiene extracto de malta en polvo, te conviene más porque te deja unas características maltosas. Y el azúcar, si se te pasa en la mano, te puede saber como alcohol de caña. Entonces, si tienes oportunidad de comprar con Carmelo extracto de malta en polvo, de preferencia, agrégalo. El líquido no me gusta mucho porque en zonas cálidas, si no lo usas muy rápido, o sea, si lo estapas y no lo usas, se le hace una nata arriba, se llena de hongos. Cristian Jesús Jacobo Cornejo. Las maltas especiales, ¿qué porcentaje forman parte de los azúcares fermentables? No forman ningún porcentaje, no tienen ningún azúcar fermentable. Las maltas especiales nada más te van a dar sabor, notas de sabor y color a la cerveza, pero no tienen actividad enzimática, no tienen azúcares, nada, son inertes. Iván Cabello. Hola, excelentes videos. Gracias, Iván. ¿Qué estilo de cerveza recomiendas hacer a principiantes? Entonces, definitivamente les recomiendo hacer Blondale. Sí, ya tengo un video de Blondale. Si eres nuevo en el canal, te recomiendo que te vayas unos videitos atrás. Hay un video que se llama elaboración de cerveza simultánea y me di a la tarea, o nos dimos a la tarea todos aquí de hacer una cerveza en vivo. Hay otro video que es el tutorial de elaboración de cerveza en casa. Dura 13 minutos, o sea, está muy corto. Y el que hicimos en vivo, pues ahí hicimos todo el proceso, de todo a todo, ¿no? Todos estuvieron viendo qué pasó, por qué. Y tú sabes que un video editado de 13 minutos, pues nada más ponemos ciertas cositas. Luis Lagunes, otra duda. ¿Existe alguna receta de cerveza mexicana? Mira, hasta donde sea un estilo meramente mexicano como tal no tenemos aún. Hay muchos estilos de autor, por ejemplo, pues Lágrimas Negras, pues que de Ramuri, de un compañero que está por allá por Tijuana, pues ya tiene su receta, tiene algunos adjuntos. Está la Mexican Stout de Calavera, que pues le agregan creo que mole y no sé qué tantas cosas. Está la ofrenda que le agregan calaveritas y, o sea, es esa parte romántica. Pero una cerveza meramente mexicana no hay, no aún. Luis Adrián Guzmán Soria, el tuyo rojo, ¿dónde lo puedo conseguir? El tuyo rojo, ¿dónde lo puedo conseguir? Creo que no entendí la pregunta, perdón. Daniel Jiménez, esperaré con mucho gusto la recopilación de lúpulos. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Daniel. De momento te sugiero que veas esta lista de reproducción sobre lúpulos. Manuel Alarcón, gracias. ¿No? ¿De qué? José Crespín, enterado. Pasión Béisbol, buen día, todos, mañana. ¿Sí estará en el local y hasta qué hora? Sí voy a estar en el local. Quien vino la semana pasada, tuve que poner ahí un letrerito en Facebook de que no pude venir porque se me descompuso mi carro. De hecho, amanecí sin batería y fue una odisea cambiarle la batería a mi carro. A veces piensa uno que los carros o las cosas son eternas y pues no. Ya después me dijeron que una batería de agencia dura 2 años y mi carro apenas tengo 3 años que lo compré. Así que pues me fue bien. Pero ya, sí voy a estar mañana a partir de las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Es muy seguro que me encuentran aquí. Ángel Mejía, ¿qué diferencias hay entre usar azúcar de mesa, extracto o dextrosa para carbonatación? Ay, pues, carbonate con las 3 para que lo puedas ver físicamente porque este tipo de preguntas, nada más viéndolo es como si le pregunto a una embarazada qué se siente tener un bebé. Hasta que no lo tienes porque por mucho que te digan que te duele, que todo, hasta que tú no lo vives, pues ya entiendes muchas cosas. Es igual con la carbonatación, los 3 van a carbonatar, pero la apariencia se ve diferente. La carbonatación con dextrosa se ve muy bonita, se ve muy uniforme. La carbonatación con azúcar se ve un poco más agresiva. La extracto de malta también es muy uniforme, pero tarda un poco más en dar esas características. Yo te diría, haz la prueba con los 3. Alejandro Rodríguez. Yo eché pétalos de rosa en dry hopping en mi segunda cerveza y se me contaminó. Los primeros días tenía un olor agradable, pero después aparecieron burbujas grandes y se hizo imbebible. Ok, gracias Alejandro, qué bueno que nos compartas esa experiencia. Sergio Farías Carrasco, le agregué 2 lúpulos, amarillo y casquete. Sí tienden a ser ligeramente cítricos, pero si te da un sabor ya como limón o demasiado ácido, demasiado marcadas, porque sí se contaminó. Alejandro Rodríguez García. También cuando empecé a hacer cerveza se me contaminaban hasta que empecé a controlar pH y ya no me pasó nunca más. Gracias por el dato, Alejandro. Jairo H.B. ¿Cuántos días recomiendas que dejemos la fermentación? Te recomiendo primero que leas la ficha técnica de la levadura que vas a usar, ¿sí? Cada laboratorio tiene sus especificaciones. Más que yo recomendarte 7 días, no, porque te estaría recomendando en base a mi experiencia, en base a Guadalajara, en base a mi ambiente. Y si tú estás en un ambiente diferente al que yo estoy, pues ya valió Wilson y ya te dije mal y te va a salir otra cosa. Entonces, fermentis aquí en Guadalajara, con el clima que tenemos, con las condiciones, fermenta bien en 7 días. LALMA a 17 grados Celsius, que es lo que te especifica el laboratorio, fermenta excelentemente bien a 17 grados Celsius y fermenta de 3 a 4 días. mangroot jacks, también, de ellos como casi no uso levaduras, no recuerdo bien, porque la única que uso de ellos en este momento es la de trigo. Y también, tiene un rango de 18 a 27 grados Celsius, ¿ok? Pero yo fermento las de trigo a 16. Ok, entonces, depende mucho de tu laboratorio. Cero tepes. Saludos, me encantan tus videos, informas muchas cosas que principiantes como yo valoran mucho. Una pregunta, ¿cómo puedo hacer paso de la olla al macerador si no tiene llave y no tengo sifón? Bueno, la verdad, como decían, aquí entre nos, bueno, ya lo han visto, yo agarro la olla y luego le hago así. ¿De qué tamaño es tu olla también? Si es una olla como las mías, pues, ay, no mal agarra si la haces así, pero si ya es una olla muy grande, no tienes sifón, no tienes llaves, pues, tendrías que comprarte una manguera de preferencia de silicón para que pudieras hacer el trasvase o definitivamente mandarle a hacer una perforación, porque si no vas a estar sufriendo cada que haga cerveza y pues ese no es el caso. ¿Qué opinas de la Schlenkerla? Schlenkerla, ¿qué opinar? ¿Te opino en gusto personal? ¿Te opino como juez? ¿Cómo quieres que te opine? Schlenkerla es una cerveza alemana, es un estilo Rauhvia o cerveza ahumada, presenta notas predominantes muy fuertes al ahumado, al ahumado de las maltas, sola, como es el sabor tan fuerte, probablemente a un público en general no le puede gustar el sabor, si lo traduzco al español mexicano, sabe a chuleta ahumada o sabe a tocino ahumado, entonces a mucha gente no le gusta ese sabor, Schlenkerla sabe deliciosa, acompañada con costillitas barbecue, acompañada de un asado a las brasas, de hamburguesa al carbón, o cualquier cosa que haya sido asada, ¿sí? Acompañada es deliciosa, sola depende mucho de los gustos, si te gustan las notas ahumadas predominantes o no, entonces es algo muy polémico. Ángel Mejía, gracias, con gusto, para servirles, a la orden, Jesús Jacobo Cornejo, ¿deberías dar un curso de sabores no deseados en la cerveza? Cristian, sí lo hay, cada año en el mes de enero doy el taller de 25 desviaciones de sabor en cerveza, y ahí se les explica por qué se produce ese sabor y qué pueden hacer para corregirlo. Aparte, es parte también de la formación de los compañeros que durante todo el año los estuve preparando para ser jueces BJCP, entonces cada año sí tengo ese curso. La convocatoria sale en noviembre, si ya siguen mis redes sociales, pues ahí se van a dar cuenta cuando salga el cartel, si no la sigan, les recomiendo que vayan a la pantalla principal de mi canal de YouTube, y ahí viene un botoncito que dice donaciones y al lado viene el de Facebook. El de donaciones no le hagan mucho caso, fue una petición de una persona que me quiso redituar una ayuda que le di hace tiempo y que, pues, consideró que quería darme una remuneración económica, pues ya dejé ahí el botón, ¿no? Le prometí que lo iba a dejar. Y lo de Facebook es para que se puedan meter a mis redes sociales y me puedan localizar más rápido que estar esperando que en el video les diga dónde localizarme. Gilberto Rivadeneira, se ve muy leve, lo turbia, pero usé Irish Moss por lo mismo. Los lúpulos que usé fueron Citra, Mosaic y Amarillo en Rejo. Se escucha muy interesante. Claudia Franco, saludos, un abrazo. Elba desde Temuco. Claudia Franco, bienvenida, un abrazote desde Guadalajara. Gracias por acompañarnos. Mateo Garduño, hablando de cerveza en botella y carbonatación natural, ¿cuánto duran? ¿Tienen caducidad? Si se quedan en temperatura ambiente, la leva sigue comiendo. Mateo Garduño, ahí te va. Hay estilos que toleran el añejamiento, que son para añejarse, ¿sí? Como las cervezas de Bélgica que tienen una producción de alcohol, perdón, por la motocicleta. Tienen una producción de alcohol mayor y el alcohol inhibe bacterias y te ayuda a que puedan quedarse ahí. Hay cervezas que se beben jóvenes, esas tienen que consumirse rápido. ¿Cómo te vas a dar cuenta o qué puedes hacer? Descarga la guía de JCP. Está en Google. La puedes descargar en formato PDF o la puedes descargar directamente a tu celular. Me parece que en el sistema Android se puede descargar en español. Yo tengo iPhone y no puedo descargarla en español. La tuve que descargar en inglés. Pero cuando quieres sacarte la duda con un estilo, tú lees la descripción del estilo y ahí te dice si es una cerveza que se bebe joven, si es una cerveza que debe durar mucho tiempo añejándose, pues ahí tienes la respuesta. Yo les recomiendo que vayan leyendo la guía de JCP. Luis Adrián Guzmán Soria, ¿dónde puedo conseguir un aparato para colocar concholatas como el tuyo de banco y más o menos cuál es su precio? A ver, Luis Adrián, si te encuentras dentro de la República Mexicana, yo compré mi aparato en Cerveza Casera. La dirección es www.cervesacasera.com.mx. Ahí los venden. Anda como en unos entre 850 y 1200 pesos dependiendo el modelo. Nos dice Alejandro Rodríguez García, otra prueba que hice fue meter una rama de lavanda a la botella y explotaban al abrirla, pero el aroma era increíble. Yo creo que contaminaba la cerveza y se sobrecarbonataba. Pero, bueno, nos sirve de experiencia. Muchas gracias. Una pregunta más. ¿Qué tipo de llave es la adecuada para la olla? Ok, mis ollas o lo que a mí me gusta son las conexiones ferruladas. Híjole, mi olla está muy grande como para traérmela. Dejen ver si me puedo mover con todo y computadora para que veas las conexiones. Son las que a mí me gustan. Hay más, ¿sí? Yo te estoy hablando ya de cosas personales, pero es para que te des una idea. De cualquier manera, en los videos de la semana pasada, donde hicimos la colaboración con Birmaner, ahí se ven otras conexiones que usan ellos. Por eso les digo, vean los videos, vean los fabricantes, comparen los equipos. A ver, a ver, a ver si puedo acercar la computadora. Mira. A ver, ¿alcanzas a ver? Esa es mi llave. ¿Sí? ¿Cuál es la férrula? Es esto. A ver si no se me cae. Mira. Estas son conexiones sanitarias. ¿Sí? A ver, ¿ves? Esto es la férrula. Esto, esto, esto. Esto es la férrula. Tiene un empaque. Es un empaque de silicón. ¿Ves? Este va aquí. Me ayuda a poderla limpiar, a poderla desinfectar, todo. Nomás, pues, estoy haciéndolo todo con una mano. Ahí, discúlpenme. Quiero enseñarles todo, pero, pues, ahorita le hablo a una de mis ayudantes. Para que me ayude con esto. Entonces, haz de cuenta. El empaque se pone aquí. Este se pone aquí. Y con esta abrazadera o lo que le dice un clap, lo cierras a presión, con fuerza. ¿Ok? Espero haber aclarado tu duda. Y ahorita vengo a acomodar el desorden que hice. De todas maneras, muchachos, ya te termino de concretar ese proyecto del que les he estado hablando en los otros videos. Y espero poder recibirlos los sábados para que vean cómo hago la cerveza. Conozcan las conexiones. Conozcan las bombas. O sea, todo lo que quiero enseñar. Aquí, la verdad, pues, el lugar es muy, muy, muy pequeño. El día que hago cerveza, pues, se calienta como horno. Y, la verdad, la gente tiene que andarse esperando afuera. Entonces, espero ya en este lugar que es más grande, poder conseguir el equipo de Birmaner, que les enseñé la semana pasada, que es con la canastilla que se levanta. Y este. Y poder enseñarles la diferencia entre uno y otro para que ya ustedes, antes de comprar, sepan a qué se atienen y puedan hacer una mejor elección para que se aproveche su dinero. porque, pues, creo que es algo que no nace de los árboles y que tenemos que cuidar. Ok. A ver. Ay, Dios. Ya todo el mundo me mandó mensajes. Ok. Me quedé con Luis Adrián. No. Me quedé con Cero Tepes. No, ¿qué tipo de llave? Bueno, ya viste la llave, ¿verdad? Espero que sí se haya alcanzado a ver, porque, pues, me tuve que llevar la laptop hasta allá y le batallé un poco. Pero espero hayas alcanzado a ver lo que era la férrula o cómo es mi llave. A mí me gusta mucho esa. Las que son ruscadas, que la metes y la sacas así, dándole vueltas, no me gustan porque son muy sucias. Entonces, tómalo en cuenta. Y estas son muy fáciles de lavar, de desinfectar, de poner, de quitar. Gonzalo Morales Rochas. Nueva Vizcaya Rauch Vía. Ay, Gonzalo, nuestro maestro de tratamiento de agua para cerveza. Les recomiendo que vean el video para que conozcan a Gonzalo. Él viene cada cierto tiempo a darnos el curso de tratamiento de agua para cervecería aquí en Guadalajara. Es un compañero que nos ve desde Durango y hace la cerveza Nueva Vizcaya. También se preparó para juez BJCP, pero no sé si ya se animó a hacer el examen. Espero que sí, que no me haya, que no me haya, este, hecho a, hecho tonta. Luisa Larcón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Te saluda Luis Enrique. Un placer desde Perú. Tus saludos, Luis Enrique, este, Luisa Larcón, perdón, bienvenido. Ya te ando bautizando. Sergio Farías Carrasco. El ácido era poco en realidad y ya la embotellé hace unos días. Igual voy a esperar que termine de carbonatar y la probaré. Ok, Sergio, nos cuentas cómo te fue. Luis Lagunes. Una cerveza artesanal embotellada aguanta bien que esté a temperatura ambiente y cuánto tiempo dura. Luis Lagunes, ¿cuál es tu temperatura ambiente? Si es de 40 grados, no te va a aguantar. Mejor métela al refri, ¿sí? Si es de, si se pasa de los 22 grados, tu temperatura ambiente no te va a aguantar. Refrígerala. Josué Rosas. Hola, voy a hacer mi primer cerveza. Compré 2 kilos de malta base, lúpulo casquete y levadura fermentis. ¿Con qué estilo empiezo? Blondale. Jesús Emilio Gil Cerna. ¿Qué proporción de agua total se utiliza en el macerado? Gracias. Proporción. ¿Cuánto vas a elaborar? Yo para elaborar 4 litros de cerveza uso 6 de agua. Para elaborar 20 litros de cerveza uso 30 de agua. Y para elaborar 50 litros de cerveza uso como 65 de agua. Depende de cada persona y de tu equipo. Porque el mío tiene unos quemadores que en cuanto los prendo parece que te van a comer. Entonces, depende de varias cosas. Yo te diría más bien, experimenta, practica. Haz tus ajustes con un lote piloto y ya en base a tus resultados, tú vas ajustando tus cantidades, tus tiempos, tu temperatura, todo. Pablo Enríquez. Hola, Alba. Buenas tardes. Saludos desde Ecuador. Muchas bendiciones para ti. Y una pregunta, después de embotellar unas botellas, tenían gas y otras nada. ¿Cuál puede haber sido la razón? Que tu cerveza no estaba bien mezclada, ¿sí? Cuando agregas, me imagino que agregaste azúcar a la cerveza, ¿no? O sea, tu cerveza ya terminada. Cuando no mezclas bien, va a pasar que va a haber más concentración de azúcar en ciertas partes de la cerveza que en otras. Entonces, donde haya más concentración, va a haber más gas. Donde haya menos concentración, no vas a ver tanto gas. ¿Conoces los equipos de una sola olla para hacer cerveza? Los he visto. No los conozco de haberlos usado. Recomendarlos, no te lo puedo recomendar porque no lo he usado nunca. Yo uso de los de tres ollas. Ay, Dios. Debo ver más pereza. Ya se me perdieron los comentarios. Ya casi acabamos, chicos. Ya casi nos vamos. Ok. Nos dice Alejandro Rodríguez, para hacer Ray Hoping con plantas, lo mejor sería remojarlas en alcohol etílico minutos antes para evitar posible contaminación. Me gusta experimentar mucho. Yo lo que hago, Alejandro, las pongo a macerar por dos semanas mínimo. Si minutos antes, pues, lo que vas a hacer es inhibir bacterias, pero ahí siguen. Cero Tepes, gracias por demás mucha información. Fabio Valderrama García. Buenas. Hice una cerveza. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? ¿De fermentación o de carbonatación? ¿En qué paso vas? Alejandro Rodríguez García. También tengo pendiente hacer una para mejorar el periodo de la mujer. Ándale. Con una planta llamada lantana o bandera española. Pero hay que tener cuidado. En gran cantidad es tóxica. Esa no me la sabía. Qué interesante. Jorge Aguilar. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Oye, una pregunta. ¿Tú vendes equipo? No vendo equipo, Jorge, pero conozco fabricantes de equipo. Tengo dos videos de fabricantes de equipo. Uno se llama Plática Fabricantes de Equipos donde está el compañero que se llama Francisco Covarrubias que hace el equipo como el que tengo atrás. Y tengo otra del viernes pasado con Birmaner donde te presenta otra forma de hacer cerveza con los equipos que ellos hacen. Entonces, si te interesa, Birmaner dejó sus datos. Francisco Covarrubias también dejó sus datos en el video. Marcelo Merlo, saludos desde Argentina. Hice 20 litros de American Amber Ale y le quiero agregar cerezas. La segunda fermentación es en frío. ¿Cuánto tiempo dejo madurar antes de embotellar? La segunda fermentación que yo hice, si viste el video donde yo agregué cerezas a mi cerveza, si no velo, para que te des idea. Yo dejé temperatura ambiente, pero aquí en Guadalajara estábamos a 22 grados. Entonces, la dejé así y no tuve problema. Todo salió bien. ¿Cuál es tu temperatura ambiente? Gilberto Rivadeneira. Maestro, usted ha usado ácido peracético. Usted no está en el grupo de las Adelitas, ¿sí? Sí, yo soy Adelita Cervecera y estoy en el grupo. Ahí estoy en un montón de fotos. He estado en entrevistas. Ya me entrevistaron también. Bien, he participado en los lotes colaboradores. Estuve en la colaboración que hicieron en Colima. De hecho, también ahí está el video donde yo salgo en la colaboración de Colima con las Adelitas. Y ahí estoy en el grupo. Y si te has metido al grupo, ahí sale cuándo es mi cumpleaños. Pusieron los cumpleaños de este mes y ahí salgo yo. Ácido peracético, sí. Fue lo primero que usé para desinfectar. Y si has visto más videos míos donde salgo desinfectando botellas o material, ahí sale que uso ácido peracético, percarbonato de sodio. Ya hoy día ya lo alterno y ya uso también StarSan. Antes en México no encontraba el StarSan. Ahorita ya hace un tiempo que ya lo trajeron para acá. Ya uso StarSan. Marcelo Merlo, la clase del viernes pasado fue genial. Gran equipo para comenzar. No me quedó claro el manejo de las temperaturas del macerado. Ellos, pues ellos usaron varios escalones. Yo la verdad lo único que haría sería macerar a 67 grados Celsius una hora. Hago el mash out, hago el recirculado, lavado de grano y otra hora de ebullición. Ellos sí hicieron muchos escalones que para desdoblar, no para desdoblar, para degradar proteínas y todo eso. Yo la verdad rara vez lo hago, ¿sí? Se me hizo muy largo para hacer una primera vez o para tomar en cuenta que tengo muchos principiantes que ya han hecho tantos escalones, pero pues yo respeto, yo respeto las ideologías de cada cervecero. ¿Cómo se hace la hidromiel? Nos pregunta Luisa Larcón. Luisa Larcón, hay un video aquí en este mismo canal, búscalo, que es elaboración de hidromiel. Ahí hice una hidromiel en vivo. Fabio Valderrama García, terminé de hacer 10 litros de cerveza a la fermentación. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar y noté que hay un tipo de espuma más encima de la cerveza? Nada, es levadura. Si ya agregaste la levadura, es la misma levadura que está trabajando. ¿Qué levadura usaste? También. Marcelo Merlos, sí vi tu video de elaboración con frutas. Ok. Alejandro Rodríguez, vi la planta, me gustaba su olor. Y San Google me dijo lo bueno y lo malo de la planta en grandes cantidades. Es hepatotóxica. Ay, Dios, como para que esté muy buena y cogerse una buena borrachera. Buenas noches. Vaya. Oscar Rivera, mándame un número de teléfono para poder comprar equipo de hacer cerveza. Pues, ahorita no lo tengo a la mano, pero en el video anterior con Birmaner estuvimos diciendo y escribiendo en el chat el número de teléfono de ellos. Igual te puedes ir a www.birmaner.com. Te lo pongo aquí porque, la verdad, ahorita no tengo el celular aquí como para ponerme a buscar los números. Es birmaner.com. Ahí está. Ahí tienes un fabricante. Pues, chicos, ya tenemos una hora platicando. Solamente una persona me ha dicho del video de Birmaner. ¿Hay alguien más, aparte de nuestro compañero Marcelo, que haya visto el video de Birmaner? ¿Qué les pareció? ¿Cómo se les hizo el equipo? ¿Qué les pareció el precio? ¿Cómo vieron la elaboración del lote? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, parece que no, o que hay algún retraso de algunos segundos. Bueno, pues parece que yo lo vi, Héctor Durán. ¿Cómo sabes si el lúpulo está bueno? Ya que me regalaron un poco, estuve en refrigeración, viéndolo, probándolo, si agarró color café ya no sirve. Sí, conforme se va degradando, se va haciendo amarillento hasta volverse café. Héctor Durán, yo lo vi, elaboración es práctica. Ok, Cero Tepes, yo lo vi, me gustó mucho y son accesibles los precios, pero necesito capital para comprar equipos. Y sí, sí, es sobre todo lo que uno necesita, capital. Alberto Venegas, ¿no he encontrado el orden de los videos? Uy, Alberto, pues tenemos como desde agosto, julio, agosto, que empezamos a hacer videos en vivo. El orden, pues creo que tendrías que poner el nombre, porque YouTube te enseña lo que quiere. Alejandro, yo soy de hacer cerveza rudimentaria, sí. Fabio Valderrama García, yo tampoco encontré el orden de los videos. José Rosas, me gustó lo de Birman, es muy pedagógico, yo lo vi, se me hizo algo caro. Está en precio, te puedo decir que está en precio por el tipo de material, las conexiones y todo lo que trae, así cuestan. Ya si ves a alguien que te lo dan 10, 10 mil pesos, aguas. Brandon Tapia Ramos, saludos desde Michoacán. Estoy incursionando en este mundo la cerveza con mis amigos y tus videos, nos han servido muchísimo. Gracias, Brandon. Muchas gracias, te agradezco que te des el tiempo de ver los videos. Pasión Baseball, sí los vi y de hecho les recordé cuando se pasaba el tiempo en la escalonada. El equipo muy bien. Ok, gracias. Los de Birmaner. Los de Birmaner dice, colaboración Birmaner, luego dice 2, 3 y 4. ¿Sí? El que el 1 no dice nada, el 2 pues dice 2, el 3 dice 3 y el 4 dice 4. Los tiempos de fermentación, la mayoría es de una semana o para algunas se requiere más tiempo. Por ejemplo, para hacer una puerta de inglesa también es una semana. Héctor, hay que leer la ficha técnica de la levadura. Hace rato comenté que conmigo fermentis fermentan en 7 días y que las demás levaduras, dependiendo la ficha técnica, fermentan en menos como las del alma. Dice Alberto Venegas. Ok, Alberto Venegas busca el número 3. El número 3 pone colaboración Birmaner y ya le pones el número 3. Alejandro Rodríguez García. Ya, me gustan las ollas y procesos rudimentarios. Todo en uno no me llena, ¿ok? Te gusta sentirte muy, este, que haces muchas cosas. Maestra, ¿algún momento vas a subir videos con catas de la cerveza tanto propia como de la que consiga que le manden? Pues, fíjense que no me, no me hace mucho hacer videos de catas porque ya hay muchos compañeros que se dedican a hacer la cata. Me gusta más hacerlas en vivo y en directo, o sea, con la gente aquí, platicar, hacer cenas maridajes, que hacerlo por video. Porque, pues sí, o sea, yo veo una cata en video y la verdad no me, no me llama la atención. A mí me llama la atención que tener la cerveza aquí y yo estármela tomando. Tal vez por eso no he hecho videos de catas, pero, pues igual, vemos después la opción. Alberto Venegas, gracias, lo buscó, ok. Entonces, maestra, ahorita, déjame ver si alcanzo a buscarlo. Birmaner, tres, y ya se los dejo aquí pegados. No. Este, colaboración Birmaner. Colaboración. Bueno, ahorita, así a grosso modo, no lo alcanzo a encontrar. Voy a tratar de buscarlo y si se los pongo. Bueno, muchachos, pues creo que por hoy se termina la sesión. Bueno, vayan pensando qué tema les gustaría tratar. Se me había olvidado decirles, octubre es un mes muy atareado para mí. Tengo mucho trabajo por ser un mes cervecero, ¿no? Por todo lo que viene. Se viene mi cumpleaños. O sea, se vienen muchas cosas en octubre para mí. Y si probablemente los próximos viernes no alcanza a estar en vivo con ustedes, voy a dejar algún videito grabado. Pero sí me gustaría que me fueran dejando algunos temas para yo irlos desarrollando en caso de que no alcanzara a llegar aquí con ustedes, ¿sí? Porque octubre hay cerveza en todas partes y es cuando yo aprovecho para los October Fest de estar comprando cervezas precisamente para los cursos de juez BJCP que tengo con sus compañeros aquí. Me gustaría sufrir cargando peso, rompiendo hielo. Yo ya te mandé fotos para, ok. Alejandro, hoy me mandas unas fotillos para ver todo lo que haces por allá en Gran Canaria. Tres Marías Chocolatería. Saludos desde Ambato, Ecuador. Oye, muchos muchachos de Ecuador. Saludos. Gracias por estarnos viendo desde Ecuador, desde Argentina, desde Chile, desde Perú, desde Colombia, desde El Salvador, desde todos esos lugares. Les agradezco infinitamente. La verdad, el canal se hace por ustedes. Si no, este, pues, ¿qué sería yo si no tuviera a todas las personas aquí? Bueno, muchachos, pues, me despido. Les vuelvo a recordar mis datos. Me encuentran en Facebook como Elba Copado Cervecera. De todas maneras, ya en la página inicial de mi canal, están ahí mis redes sociales. Le aprietas el botón y te va a rediccionar. Rediccionar en caso de que no me encuentres escribiendo el nombre, pues, que estén muy bien, muchachos. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo viernes. Recuerden que la cerveza nos une.